En el Día del Refugiado hemos hablado con responsables de Cruz Roja a Segovia, que dispone de 32 plazas en 6 viviendas con una ocupación del 80% en la actualidad. Se da una atención integral a las personas solicitantes y beneficiarias de protección internacional y se hace con ellos un interiorario personalizado en el que se cubre todas, o se intenta cubrir todas sus necesidades básicas. Prestan atención social, jurídica, psicológica y orientación laboral. De los refugiados se ocupa también la asociación ACCEM, con otras 6 viviendas y 36 plazas. El Pleno del Ayuntamiento debatirá el viernes la aprobación definitiva de la Ordenanza Reguladora de la Publicidad en el Casco Histórico. También se suspenderá la venta forzosa del antiguo Hotel Victoria tras alcanzar un acuerdo con los propietarios. Se les da 9 meses para la presentación del proyecto de rehabilitación o de reconstrucción. Y se acordará la cesión de 300 metros cuadrados del entorno de la Plaza de Toros a los propietarios del coso tras acreditarse que son los dueños de ese suelo. La Rotonda de la Pocilla junto al antiguo Parque de Bomberos de Segovia lleva desde hoy el nombre de Dionisio Duque, maestro asador de Segovia. Como maestro asador llevó siempre la tradición gastronómica y el cochinillo como estandartes. Con su gran visión de futuro mostró esa parte de Segovia no tan conocida hasta entonces. Un reconocimiento a la labor por la gastronomía local y la promoción de la ciudad aprobada hace dos años en el Ayuntamiento y que se hace realidad ahora, en el 120 aniversario del establecimiento de la Calle Real. Alumnos del ciclo de grado medio de revestimiento de la Escuela de Artes y Oficios de la Casa de los Picos restauran parte de los esgraciados de la fachada de San Circe. Cuando pase por aquí va a ser, esto lo hice yo. Algún día tengo nietos, mira, aquí estoy trabajando. Una práctica de fin de curso única que incluye también una cartela diseñada por Carlos Muñoz de Pablos que lucirá a partir del próximo año el del centenario de la Universidad Popular. El Club Deportivo La Granja duplicará su presupuesto la próxima temporada en tercera división. La directiva, que quiere superar los 100.000 euros, presentará las cuentas a los socios en la asamblea de este jueves. Y el presupuesto se nos va entre 110 y 120.000 euros, prácticamente casi el doble de la temporada pasada. Bueno, también hay mayores ayudas, habrá mejores taquillas indudablemente. También se estudiará una posible subida de las cuotas. Este jueves se celebra pleno en la Diputación. El PSOE pedirá la creación de un Consejo Provincial de la Mujer y un plan de emergencias para ayudar a los pequeños municipios en tareas de protección civil. UPy de Centrados en Segovia pedirá la firma de convenios que favorezcan la inserción laboral de personas con discapacidad. Y María Cuesta pide actuaciones para la recogida y compostaje de restos vegetales procedentes de parques y jardines públicos o privados.